que es una, en términos de exigencia, es una exigencia justa y en el día de ayer yo hablé de eso, de que la AFP le devuelvan por lo menos un 30% de los fondos de pensiones a esas personas que han ido acumulando dinero para que puedan en medio de esta situación de crisis, tener unos centavos, un dinero para poder comprar su medicina, para poder comprar comida, pero resulta que no, que usted no puede aglomerar gente, porque eso, acabamos de ver la locura del peregrino en Puerto Plata juntando muchísima gente y vamos a caer en el mismo error en la Plaza de la Bandera, eso hay que rechazarlo, eso es una locura, aquí van a hacer también un grupo de ciudadanos una manifestación que varias personalidades y este programa le hizo un llamado para que no hicieran esa manifestación, ellos echaron para atrás, eso no puede ser, bajo ninguna circunstancia, en la Plaza de la Bandera mañana, se puede juntar esa gente para que entonces el contagio siga, oye, si esto se fue de control, nos llevó quien nos trajo a nosotros, eso no puede ser, eso sería una locura de marca mayor, de modo que vamos a esperar que esa gente, vamos a esperar que esa gente den marcha atrás en eso que, miren señores, entonces, aquí dice que los trabajadores, una gran parte de los trabajadores dominicanos, mañana es el día del trabajo, primero de mayo, van a, llega la celebración del primero de mayo, con la suspensión, laboral en sus manos, señores, yo vi un reportaje, de cómo van al borde de las quiebras, las empresas MAPIMES, esas pequeñas empresas, que van a, le va a llegar el mes de mayo, sin cuatro para pagar la nómina, están al borde de las quiebras, por eso, y ya cada día va tomando más fuerza y más cuerpo, cada día va tomando más fuerza y más cuerpo, que hay que ir lentamente reactivando la economía dominicana, ya hay muchos países, eso se está debatiendo, eso se está haciendo, porque el país no resiste, este país no resiste, una paralización por varios meses, de su ente productivo, que esté todo el mundo sentado en su casa, y además, además, si esa gente, como empresa, no está en condiciones, de pagar la nómina, por ejemplo, de mayo, y que esta cuarentena siga, porque también, se ha sido de todos los lados, irresponsable, ciudadanos, que han roto, con el confinamiento, y que han cogido esto como una chercha, y el gobierno que no ha aplicado la ley, como debe de aplicarla, entonces, va a llegar un momento, que por más deseo, que tenga una persona, de estar en su casa, la fuerza de buscar, y la necesidad de buscar comida, comida, va a ser que esa gente salga, y esa gente no va a poder resistir, estar en la casa, si el gobierno no adopta una medida, de concientización, pero además de compensación, como han planteado ya diversos sectores, que se vayan abriendo, entes económicos, entes productivos, para que la gente, con todo un protocolo establecido, mira, vamos a usar esto, vamos a estar tanto, pero, que se vayan abriendo, porque el país no les siente ya, son 60 días, son dos meses, que usted, tenga que pagar luz, que tenga que pagar agua, que tenga que pagar teléfono, que tenga que pagar internet, eso es, eso no tiene que ver nada, con comida, que tenga que pagar casa, mira, hay un dueño de, de varios apartamentos, y varias casas, me llamó casi llorando, me dice Omar, pero, a mí los inquilinos, no me quieren coger los teléfonos, y le tiene una propiedad alquilada, a ese amigo, a un dealer, y el dealer no le cogía la llamada, y después me dijo, ah, por fin, me cogió la llamada, para llevarme, una tercera parte, de lo que me pagan, oigan, como que está esto, entonces, eh, el gobierno debió tomar, las medidas, que rebajaran, todo este estado de tensión, que pusiera costo, a este coronavirus, por lo menos, que se pudiera controlar, tomando medidas, porque ya el tiempo, va a operar, en contra de eso, en la medida, que la gente vea, que el tiempo pasa, y esto, no va dando, muestra, de superación, la gente va a cansar, y no va a resistir, y se va a tirar lo que salga, que no debiera ser así, que no debiera ser así, pero una cosa, es lo que uno debe hacer, una cosa, es lo que uno piensa, y otra cosa, es la realidad, aquí en la mañana, en la tarde, no, en la tarde, la gente se recoge, porque tengo que decirlo, con sinceridad, pero mañana, ya aquí, prácticamente todo, miren, ya los supermercados, no están haciendo fila, ya los supermercados, hoy, no sé qué ha pasado, pero, hoy, los grandes supermercados, de aquí, ya estaban sin fila, y la gente entrando, y unos que tenían puertas cerradas, ya tienen todas las puertas abiertas, bueno, los bancos, ya, bueno, sí, los bancos, todavía tenían grandes filas, porque el asunto, de la famosa tarjeta, y esto, y lo otro, pero, debo decirle, que el gobierno tiene que tomar medidas en ese aspecto, de lo contrario, va a una situación difícil, miren, el PNM, sigue, con la denuncia, de que, el gobierno, y su candidato, Gonzalo Castillo, y en eso ellos tienen razón, porque yo vi un dirigente, aquí, en esta casa, aquí, abajo, dirigente del PLD, haciendo campaña, después del toque de que, de su verdad, lo que dicen la gente del PLD, porque yo vi uno, que por razones, de la gente que son vecinos, que él visitó, para no crearle una situación, no lo voy a denunciar públicamente, pero era una ciencia tipica, y ella andaba buscando a un muchacho, para hacer campaña, y yo dije, porque uno, se lo dijo, oye, que fue que yo hablé con el tipo, fue que yo hablé, no fue que me dieron, digo, pues tú tienes, pues te estás, para salir en el toque de queda, o sea, ellos están haciendo, campaña de noche, y ahí hay un video, donde esa gente, sale de un autobús, regando funda de comida, así no se puede, así no se puede, esta gente, oye, oye, Danilo, ha sido frustrante, para este país, en término institucional, Danilo Medina, este presidente que tenemos, se ha burlado, se vive burlado, de este país, y se vive burlado, de las instituciones, de este país, Danilo Medina, o sea, hace lo que le da la gana, para Danilo no hay leyes, ni electorales, ni ninguna índole, Danilo hace en este país, con este país, lo que le da la gana, o sea, ellos violan todo, porque ese tipo, yo lo vi aquí, a las siete y pico de la noche, haciendo campaña, y viro a un muchacho de aquí, un vecino, y yo hablé con él, y después un día, a las siete y pico también, se paró en su jipeta ahí, y dijo que quería un trago, y otro trago, un trago, porque estaba, y que todo cerrado, o sea, están haciendo campaña, esta gente no respetan nada, esta gente son unos provocadores, hay que decirlo, y en eso el PRM tiene razón, violentan todo, no juegan limpio, coño, y en un país de democracia, y respecto a la gente,